Muchas de las cosas que de mi te han dicho Que esto no es serio, que eres un capricho No soy un santo, tampoco lo admito Pero me quedé pa' quererte bonito Me metí en tu cora siendo un extranjero Y ahora soy tu 14 de febrero Y aunque en más malas lenguas te mientan Esto es verdadero Y ojalá, y ojalá Que nunca se me acabe este momento Lo digo sin que nada me quede por dentro Que esto no tiene fecha de vencimiento Y ojalá, y ojalá Que nunca se me acabe este momento Lo digo sin que nada me quede por dentro Que esto no tiene fecha de vencimiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh